Las desgarradoras palabras de Viviana Fernández y su pasado Viví la infancia y la adolescencia confinada La actriz colaboradora del programa Dana Rosa ha relatado cómo está llevando la situación de la cuarentena y cuenta que ya había vivido este encierro en su pasado Las tristes y desgarradoras declaraciones de Viviana Fernández y su pasado en el confinamiento Vivía la infancia y la adolescencia confinada La actriz ha querido relatar que no es la primera vez que ha vivido encerrada Desde que se desató el estado de alarma sanitaria por la pandemia del virus el programa Dana Rosa decidió centrar toda su emisión del programa con la que estamos viviendo en la actualidad y prescindir completamente de otras secciones como la de Crónicas Rosas y Realities Es por eso que cada día suele acudir al plató de Telecinco un colaborador en esta nueva sección para hablar de cómo están llevando su confinamiento Obligatorio y este pasado miércoles le tocaba el turno a la actriz Viviana Fernández quien dejaba a la audiencia totalmente sorprendida con su triste testimonio La colaboradora hacía una reflexión sobre lo que significaba estar encerrada en casa comparándolo con lo que ella vivió cuando era joven Llevo bien el confinamiento porque soy una mujer que está acostumbrada al confinamiento porque viví la infancia y la adolescencia confinada en un cuerpo que no me pertenecía Comenzaba diciendo la actriz haciendo referencia a su vida antes del cambio de sexo Por si esto fuera poco, la actriz Tangerina también la había tocado vivir en la época del franquismo Después viví confinada en un régimen que tampoco me entendía Lamentaba Viviana de lo mal que lo había pasado durante tiempos de Franco al ser rechazada por la sociedad Cuando me hice adulta dejé de tener pareja y vivo en soledad Decidí vivir reconociendo estar completamente sola Sin embargo, Fernández confiesa ser una privilegiada porque tengo un jardín, tengo espacio y puedo respirar Viviana Fernández ha hecho una reflexión para toda la audiencia Para finalizar, Viviana Fernández ha querido hacer una reflexión para todos los espectadores Creo que tenemos que mirar hacia adentro de nosotros Por la felicidad depende de uno mismo más allá de una casa Concluía la veterana actriz Esta es la noticia, comentala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí